Gracias. ¿Qué es lo que dice la FAO? ¿Qué es lo que dice la FAO? Si hay cuatro mujeres que mueren, hay un hombre que muere. Lo mismo no sucede en aquellos países en que las brechas de género son menores. Pero también las mujeres no solamente se relacionan con el cambio climático desde sus vulnerabilidades, también se relacionan con el cambio climático desde sus conocimientos y sus saberes. Y es importante también reconocer, por ejemplo, a los bancos de semillas bajo su control que ahora están siendo visas y con los científicos como una de las fuentes más importantes que nos van a permitir adaptarnos desde el punto de vista de agricultura. Bueno, yo creo que ya todos los países de América Latina y sobre todo de Centroamérica apostaron al tema de la equidad. Aprobaron una convención en 1975 que es la CEDAO que dice que debe de promoverse y que todas las políticas públicas nacionales deben de tener un enfoque de género. Desafortunadamente son pocos los países en la región centroamericana que han hecho un esfuerzo por incorporar el tema de género al cambio climático. Panamá es el primero que lo hace en la región centroamericana y Costa Rica va a estudiar la posibilidad de hacer un esfuerzo de este tipo. No hacerlo implica no llevar a buen término los acuerdos internacionales que en los países ya se han comprometido. Hablaron que después de un desastre, de una inundación, las mujeres quedan con un efecto psicológico muy grande. Y que muchas veces son incapaces de volver a retomar sus actividades de agricultura, sus actividades familiares con la normalidad como la mujer. Muchas de ellas decían, por favor, alguien tiene que ayudarnos en esta parte de salud mental después de una emergencia. Uno queda totalmente destrozado. Prioridad. Queremos que nos ayuden en estos temas que son nuestra normalidad. Y el primer paso, diría yo, es reconocer que hay efectos diferenciados de género en la forma en que este fenómeno impacta. Bueno, yo creo que ya en el país se están viendo algunos efectos importantes del cambio climático. Hay más inundaciones que antes. Hay otras áreas del país que están más secas con cambios de temperatura. Se inicia en toda la zona del Pacífico un aumento en el nivel del mar, lo cual está teniendo ya efectos en la forma en que las personas enfrentamos estos riesgos. En este sentido, yo sí creo que las mujeres están teniendo mayor impacto. Es importante ser conscientes de esta situación que se agrava frente a unas estructuras un poco, digamos, desgastadas, sin financiamiento, para poder apoyar estas situaciones de emergencia. Entonces, si bien son situaciones que ya las mujeres han vivido en otro momento, es una inundación, o sea, que el río Sixáola no es nada nuevo, pero hay un aumento de estos eventos en el tiempo y eso sí hace que haya dificultades. Yo creo que sería fundamental que las mujeres de las diferentes regiones del país, sobre todo aquellas regiones afectadas por el tema del cambio climático, sean convocadas, sean llamadas, sean traídas por el Estado costarricense a aportar sus ideas de cómo resolver estos problemas. A menos que los costarricenses seamos sinceros en la forma en que estamos respondiendo a este reto, creo que no vamos a pasar de las palabras o de un documento o de un decir, vamos a hacer carbón o neutral, pero sin realmente una transformación social como la que se requiere para estudiar la sociedad. Lo que tenemos que estar claros en este momento es que a menos que lleguemos a la acción, vamos a tener un impacto muy grande sobre la sociedad centroamericana y nacional, porque el tema viene, es un tema que ya tenemos muy cerca.